Camina despacio, 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 camina despacio Ahorita si vamos a hacer un res seguro, corre duro, corre duro No, corre, corre, corre Si quiere tirar la cámara No, 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 no Como usted quiera ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tienes que ahorrar para México? ¿Cuánto tienes que ahorrar para México? ¿Cuánto tienes que ahorrar para México? Mira que fue buena en un sentido porque con el ARC y el G3 con la... el jueves que me volvió, no me pude contar no me pude contar que empecé a tener a Black Friday ¡Ah, sí! costa 1.000.000 de tu gente lo costa 1.000.000 tiene pero que bueno ¿Ves ahí? Tengo un ejemplo por allá vamos a ver que vamos a gastar que el del de comida en la situación de... ¿Ves? ¿Que te ayudo? No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Vale que yo le ayudo La cámara es donde usted quiera, don Héctor, puede poner más hacia acá si quiere. ¿Cuánto le pagan por vuelo? Cuando le colaboramos a Alejandro son $70,000 pesos. ¿Se sienta que cobran por vuelo? Sí, pero cuando le ayudamos a él, cuando son vuelos nuestros son $100,000, $120,000 pesos. ¿Es nano cierto? Sí, claro. ¿Por qué no me chuparon y salió? Al chuparon. ¿Perdonar? Oiga, don Héctor, ¿y saliendo de… Héctor? Sí. ¿Saliendo de la India? Gracias por ver el video